Mi nombre es Ricardo Peregrina. Soy Cintia Sabinas de la comunidad de Isguatlancillo, Veracruz. Somos ganadores del Premio Estatal de la Juventud. Impulso México, Pro Juventudes. Desarrollamos proyectos sociales tales como Centro de Capacitación y Uso de las TICs para Comunidades Indígenas. Son sobre paquetería office y computación básica. Al igual que hemos desarrollado proyectos de pláticas sobre fortalecimiento de educación sexual. Desarrollamos el proyecto Las y los Pequeños Emprendedores, donde buscamos a niños y jóvenes que tengan pequeñas ideas y las potencializamos. Con este proyecto realizamos convenio con Disney Channel y con Isa, quien apoyó a una niña de nuestra comunidad y la becó para que pudiera desarrollar una huerta orgánica. Tenemos las brigadas de apoyo para Las y los Jóvenes, donde se les da ayuda psicológica y ayuda social. Impulsamos el desarrollo de la comunidad uniendo a su gente. Entregamos juguetes, hacemos tardes de cine, posadas y diferentes actividades. Y juntos somos Ideando el Futuro.